El histórico discurso de Mahmoud Abbas en la ONU ha sido seguido con expectación y optimismo en las calles de los territorios palestinos. En Hebron, la ciudad más poblada de Cisjordania, sus habitantes han tenido opiniones variadas, incluso antes del discurso enfrentadas. Pero mucha gente cree que es un buen comienzo. Ayer se encendió una vela para el Estado palestino en la ONU y todo el mundo vio lo contento que estaba el pueblo y el gran apoyo que tiene Abu Mazen en la calle. Como integrantes de la ONU tenemos todo el derecho a vivir como el resto de países miembros. Somos optimistas y esperamos convertirnos en un Estado como los demás. Después de la resaca de ayer, las calles de Hebron y Jerusalén se han reposado de la ilusión de las palabras de Abbas. Y la esperanza para muchos deja paso hoy a la complicada realidad. O ganas la guerra y creas un Estado o negocias. Un trozo de papel no les va a servir de nada. Es de risa. La verdad es que me siento mejor. Nuestra posición se vuelve más fuerte. Ya no habrá problemas y ahora hay un líder en el bando palestino. Decía este ciudadano israelí. No hay un líder en el bando palestino en el bando palestino. Hay un líder. No hay un líder en el bando palestino en el bando palestino.